Continúa, punto de encuentro. Y continuamos en vivo y en directo en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Y a esta hora se incorpora mi compañera Tatiana Villegas. Bienvenida, Tatiana. Gracias, Boris. Gracias a ti, a todos nuestros televidentes que como todos los días nos acompañan. Y hoy desde el Teatro Teresa Carreño, en este primer día disfrute al público, abierto al público. Luego de que ayer fuera inaugurada esta 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que además es una feria de mucha tradición. Nos encontramos hoy acompañados del Ministro del Poder Popular para la Cultura. Además, un conjunto de personalidades que asumieron también esta cartera en diferentes momentos. Todos han acompañado en sus diferentes ediciones esta Feria Internacional del Libro. Así que vamos a compartir con ellos sobre la importancia y, por supuesto, el mensaje del pueblo venezolano para que disfrute de lo que aquí va a encontrar en términos de literatura, de historia. ¿Qué vamos a encontrar en esta feria, Ministro? ¿Por qué el pueblo venezolano tiene aquí un espacio beneficioso para el país en la Feria Internacional del Libro? Bienvenido. Bueno, primero les doy las gracias, un saludo para todas y todos y una noticia. Cumpliendo instrucciones del ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hoy hemos reunido a los exministros de Cultura de la Revolución Bolivariana. Desde Farruko VI, de la etapa fundacional, hasta Alejandrina Reyes, nuestra compañera que acaba de entregar estas responsabilidades, a quien les habla. Tenemos con nosotros a Reinaldo Iturriza, a Pedro Calzadilla, al constituyente Adán Chávez Frías y hemos establecido a partir de hoy un mecanismo permanente para el acompañamiento de la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Aquí estamos todos juntos como un mismo equipo por la Revolución Bolivariana, por la democratización de todos los espacios, incluido este, el espacio de la cultura, que hoy es un espacio ganado por el pueblo venezolano. Debemos recordar que esta feria internacional del libro, según los planes del imperialismo norteamericano, no debía realizarse. Deberíamos hoy estar contando muertos en lugar de contar historias, que es lo que hace la literatura, lo que hacen los libros. Hoy deberíamos estar en una situación, digamos, catastrófica para la vida, para la alegría, para el optimismo. Y es lo contrario, logramos a través de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, realizada por el presidente Nicolás Maduro Moros, y por la cual nos han sancionado algunos, pues logramos recuperar la paz de Venezuela. Es una condición que no es suficiente para resolver los problemas de los venezolanos y las venezolanas, pero sí es indispensable. Logramos conseguir la paz que hoy nos permite instalar esta feria internacional del libro, que es la feria de la dignidad. En las condiciones más difíciles por las que ha atravesado el pueblo venezolano, los espacios conquistados no se regalan, no se dejan vacíos. Y aquí está lleno el espacio de la Feria Internacional del Libro, abiertos los stands, abiertas las mentes, los corazones de los hombres y mujeres de la cultura para encontrarse. El libro sirve hasta de excusa, de pretexto, para encontrarnos, para ver a gente que tenemos tiempo con la que no nos tropezamos, para ponernos al día respecto de las más recientes obras, de la poética, de la literatura, hasta de la plástica, del teatro. Tenemos aquí el pabellón infantil, que además permite que los más pequeños puedan disfrutar de lo lindo. Y tenemos actividades muy diversas para toda la familia venezolana. Desde ayer, 9 de noviembre, hasta el próximo 19 de noviembre, estará abierta la Feria Internacional del Libro, que se la ganó el pueblo venezolano con su resistencia heroica, resistido como el pueblo bravío, que es el pueblo venezolano, y por eso hoy podemos celebrar la apertura de esta feria para todas y todos. Yo les invito a que recoban también las impresiones de nuestros hermanos y hermanas ex ministros de la Cultura. Bueno, Adán Chávez, constituyente e integrante también de la Asamblea Nacional Constituyente, ya el ministro Villegas nos acaba de dar este tubazo en vivo y en directo a través de puntos de encuentro. Pero, obviamente, no solamente estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, sino también de la Constituyente Cultural. Este nuevo equipo de trabajo que se incorpora, ¿cuál es su agenda y cuál es su articulación con una vieja aspiración del sector cultural como es la Constituyente Cultural? Bueno, sí, antes que nada agradecemos al ministro del Poder Popular para la Cultura y felicitamos al presidente Maduro, una idea maravillosa que todos nosotros hemos acogido con mucho beneplácito y además conscientes del gran compromiso que tenemos por delante. Dispuestos estamos todos, lo manifestamos en esta reunión, primera reunión de trabajo con el ministro Villegas, todos los compañeros ex ministros, la ex ministra, dispuestos a dar todo lo que tengamos que dar en esta nueva gestión, en esta coyuntura que estamos viviendo. Un equipo de trabajo para seguir realizando revolución cultural dentro de esta construcción socialista. Y desde la Constituyente Cultural, como ya lo han anunciado los compañeros que están trabajando allí directamente, que están conformando la Comisión Permanente para la Cultura, es un hecho transversal y allí estamos desde la Comisión para las Relaciones Internacionales que yo dirijo, hasta la Comisión Económica, pasando por todas las 22 comisiones que estamos funcionando ya en la Asamblea Constituyente, apoyando y trabajando en la cultura para la cultura, ¿por qué es eso? Pues la cultura es transversal porque estamos conscientes de lo que es hacer socialismo, es realizar revolución cultural. El presidente de la República ha orientado, por sobre todas las cosas, trabajar en el tema de la identidad, de reforzar la identidad del pueblo venezolano. Además se ha creado una vicepresidencia que en conjunto con todos estos espacios culturales se complemente con la materia comunicacional. Quisiera las impresiones de alguno de los exministros y del propio ministro sobre la tarea, el compromiso que le corresponde ahora desde este espacio en conjunto, cultural y comunicacional, para reforzar la identidad del pueblo venezolano. A ver, ¿qué es lo que se llama? Sí, bueno, muchas gracias. Me he agradecido. Bueno, muy contento. La fiesta mayor de la cultura es la Filbén, no hay duda. Diez días donde uno se encuentra con el libro, con las expresiones artísticas, las debates, las ideas. Una fiesta que nos hemos labrado en revolución y que la hicimos nacer como un acontecimiento extraordinario. Y parte del proceso de la revolución bolivariana ha sido justamente la reafirmación de nuestra identidad. Conquistarla, recobrarla, levantar la autoestima, como lo hemos identificado, el orgullo de ser venezolano que ha partido justamente de una recuperación de nuestras tradiciones, de la ancestralidad del pueblo venezolano, de su recorrido histórico. Recuperarla y sentirnos felices de ese recorrido, sentirnos parte de ese recorrido. Y justamente por la fortaleza que eso deriva en un pueblo que se rehace y se replantea, que se reconstruye, parte de los ataques a la derecha ha estado dirigido a debilitar esa fortaleza enorme que el comandante Chávez hizo fortalecer a un punto en que hoy, a pesar de todos los ataques, se mantiene en pie. Sin duda, no tengo la menor duda en pensar que parte de las claves para explicar la resistencia del pueblo durante estos días, estos meses, estos años de dificultades y de guerra económica ha estado justamente en esa identidad hecha forjada, ¿verdad?, con compasión y con tenacidad por el comandante Chávez y por la revolución bolivariana. Bueno, y vamos a darle la palabra a la única mujer presente en este grupo de hombres, ministros y exministros de la cultura. Dicen que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Y nunca en la historia se había visto en Venezuela que todos los exministros de cultura se unieran al ministro en funciones para armar un equipo de trabajo. ¿Qué podemos esperar de este line-up de cuarto bate que se han puesto y se han dispuesto para atajar el tema cultural en revolución? Bueno, mira, yo creo que es una gran oportunidad de manera consensuada construir una política cultural para nuestro país, pensando en ese pueblo maravilloso, extraordinario, ese pueblo heroico. Y para ese pueblo heroico es necesario acciones heroicas, acciones que permitan avanzar mucho más rápido y aprovechando esa decisión extraordinaria del presidente de hacer la vicepresidencia de comunicación, cultura y que va a aglutinar también turismo, se presenta una oportunidad extraordinaria para salir adelante, para prontamente en reuniones semanales contribuir con ese trabajo, esa tarea que le dio nuestro presidente a nuestro hermano Ernesto Villegas y a quien vamos a acompañar y vamos a, bueno, todo lo que requiera lo vamos a apoyar en esta tarea maravillosa. Bueno, yo quisiera ya finalmente un mensaje, por ejemplo, Farruko, Farruko Sexto, Francisco Sexto que está también y nos acompaña, exministro, vamos a pedirle también al exministro Iturriza que se acerque porque pronto vamos a conversar con él. ¿Cuál es el mensaje en este momento al pueblo frente a lo que encuentra aquí en contraposición a meses de violencia, dificultades que ha transitado el pueblo venezolano? ¿Cómo pueden estos espacios desde el arte, la literatura, contribuir a que se revierta, sobre todo esa desazón que en algunas familias pudiera haber dejado esos momentos de dificultades que ha transitado el pueblo venezolano? Primero quería felicitarnos porque los dos líderes más importantes de la revolución y presidente de la república, tanto el comandante Chávez como Nicolás Maduro, son hombres de la cultura, ambos, ¿no? Y con una comprensión de lo que es la cultura en revolución. Bueno, Chávez decía que si una revolución no es cultural, no es una verdadera revolución. Entonces tenemos por un lado esos liderazgos y por el otro, digamos, en el otro extremo, arriba, como decía Chávez, decía, no hay que bajar al pueblo, hay que ascender a él. Ese pueblo maravilloso que tenemos, que es también un pueblo de la cultura. Solo con la cultura, con la comprensión, con esa visión de que hay un nuevo modo de vida posible que tenemos que construir, distinto al del capitalismo, y eso es un hecho cultural, ¿verdad? Solo con eso se explica esta capacidad de resistencia y estas lecciones que nos está dando el pueblo continuamente, solo con esos hechos culturales, ¿no? Y bueno, felicitamos también, aprovecho eso para felicitar al ministro Villegas y ya ustedes ven, estamos dispuestos a acompañarlo, hay distintas experiencias sumadas todas, creo que va a ser una gestión extraordinaria. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el ministro Iturriza. Finalizamos con sus palabras este anuncio dado por el ministro Villegas. El mensaje al pueblo venezolano que nos está escuchando en vivo y en directo a través de Venezolana de Televisión. Mira, lo primero es saludar, acompañar y felicitar esta iniciativa de tener la oportunidad de reunirnos todos y todas, Alejandrino también, para discutir sobre un asunto tan fundamental como es el tema de la cultura, de la gestión cultural. Yo creo que esto es un... y en la medida en que nosotros le garanticemos continuidad de este espacio, como seguramente va a ser, creo que es un mensaje muy importante que nosotros estamos transmitiendo a nuestro pueblo en el sentido de la necesidad de trabajar juntos para resolver nuestros problemas. Tenemos toda la disposición, estamos muy felices con que Ernesto sea realmente feliz. Se lo felicitamos ya en privado, bueno, lo hacemos ahora en público, nosotros estamos convencidos de que Ernesto lo va a hacer muy bien allí y como lo decía Farro Corita, tenemos absolutamente toda la disposición de apoyar con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento también para que su gestión sea exitosa, porque el éxito de Ernesto es el éxito de todo el pueblo venezolano. Y bueno, doblemente felices porque estamos en la Feria del Libro, la Feria del Libro es un espacio, como lo decía Pedro, es un espacio conquistado por el pueblo venezolano. En las circunstancias por las que está atravesando la sociedad venezolana, se supone que este tipo de cosas no deberían estar sucediendo, ¿no? Los adversarios de la revolución bolivariana, los enemigos del pueblo venezolano, han hecho un esfuerzo sistemático durante años para que este tipo de cosas no sucedan y sin embargo aquí estamos, aquí estamos firmes, bueno, trabajando para que esta revolución que tanto nos ha costado no solamente mantenerla, sino fortalecerla para seguir consolidándola. Y bueno, esto es una, como ya lo decía alguno de los compañeros, esto es un pretexto, una excusa, un motivo para el encuentro del pueblo venezolano. Aquí nos conseguimos, no solamente están los libros, los bienes culturales, sino que hay un montón de espacios de intercambio, de discusión, se llama la grilla, es una grilla bastante completa, bastante interesante, así que, bueno, los invitamos a que vengan, a que vengan, a que participen. Tenemos que ocupar los espacios, no podemos, eso es parte de lo que hemos estado conversando ahorita en extenso, la necesidad de no abandonar los espacios. Y esta es una, creo que una de las mejores demostraciones del impacto positivo que tiene ocupar un espacio tan importante como el Terce Carreño, en este caso, con motivo de la celebración del libro. Dije que íbamos a cerrar con broche de oro, pero ahora vamos a cerrar con un broche ministerial, porque el ministro Ernesto Villegue está pidiendo la palabra. Que el broche sea de oro, y es que nosotros aquí ocupamos el stand de los hermanos de Rusia, y yo te quiero invitar, quiero invitar a que le des la palabra y puedas entrevistar a un poeta ruso que nos visita, que trae su muestra poética. Aquí están los compañeros traductores, les invito entonces a que queden en conversación con los compañeros. Ah, adelante. Pregúntele qué podemos, qué puede el pueblo venezolano que venga a la Feria Internacional del Libro de Venezuela encontrar en el stand de Rusia. ¿Qué puede encontrar en el stand de la Federación de Rusia? En el stand de la Federación de Rusia puede encontrar una gran gama de publicaciones sobre la revolución de octubre de 1917. Porque yo sé, que los venezolanos muy gustan y recuerdan y recuerdan la revolución de Rusia. Estamos al tanto de que el pueblo venezolano aprecia y tiene un gran reconocimiento hacia la revolución, al evento histórico de la revolución de octubre de 1917, motivo del cual se está celebrando el primer centenario de la revolución. Y como sabemos todos, el 7 de noviembre se cumplió los primeros cien años de la revolución de octubre. Y para mí es un gran honor celebrar en los 100 años de la revolución de octubre aquí en el suelo venezolano, en la República Bolivariana de Venezuela, uno de los pueblos más revolucionarios del planeta entero. ¿Cuál es el mensaje que puede dar usted al pueblo venezolano, vista la experiencia que ha transitado Rusia luego de la revolución bolchevique? La revolución de octubre es uno de los eventos de la revolución de octubre es uno de los hitos históricos más grandiosos del siglo XX. ¿A qué podemos apreciar o evaluar la revolución de octubre de maneras diferentes? Pero en cualquier caso, esta revolución cambió el mundo. Pero es necesario decir que de cualquier manera la revolución de octubre transformó el mundo. Fue llevado a cabo un experimento histórico muy interesante. Vпервые por la historia de la humanidad nos propuso un nuevo modelo político-económico. Dejamos de abolir la propiedad privada, dejamos de explotar el hombre por el hombre. Y, precisamente, gracias a la revolución de octubre, los dueños del mundo cambiaron su actitud hacia el hombre común, hacia el hombre sencillo. Y se empezó a entender y comprender que todos los seres humanos somos personas sensibles, personas de carne y hueso, que tenemos sensibilidad, amor y deseos de paz y de armonía. Y somos dignos de vivir en paz y de vivir felices. Y debo decir que ustedes están viviendo un periodo muy difícil, un periodo complejo, pero es un periodo que va a llevar a la felicidad, es un camino que va a conducir a la felicidad y al bienestar de todo el pueblo venezolano. Elijan siempre el amor hacia el hombre, el amor hacia el ser humano. Es pasiva. Bueno, Tatiana, hemos tenido de todo en nuestro programa de Punto de Encuentro. Así es, además desde un set de una nación hermana que nos ha, además, dado una mano amiga, solidaria, en momentos difíciles, al pueblo de Venezuela. Lo escuchamos de los ministros, del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, de todos los que lo antecedieron en esta responsabilidad. ¿Cómo la Feria Internacional del Libro se convierte en un espacio o en una excusa, como diría el ministro Villegas, en una excusa para el encuentro, para la interculturalidad? Aquí hay expresiones de todos los países, de todas las naciones, abiertas las puertas a todo el pueblo venezolano, con un acceso pleno a todas las manifestaciones culturales, Boris. Bueno, así es. Y recuerden que vamos a tener hasta el 19 de noviembre para participar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que en su decimatercera edición, obviamente, trae muchas sorpresas y creo que este programa, Tatiana, ha sido el mejor ejemplo de ello. Así es. Nosotros, sin embargo, nos vamos a mantener aquí, además, a la espera de podernos encontrar con ustedes, porque hay mucho de la Feria durante el día de hoy y durante el resto del fin de semana. No se despeguen de esta iniciativa, acérquense para encontrarse como venezolanos, contribuyendo, además, en ese esfuerzo por reforzar nuestra identidad, que es uno de los retos fundamentales que tiene en este momento la cultura en Venezuela. ¿Te parece? Bueno, y de esta forma, entonces, escuchando a nuestra bella Tatiana y todas estas noticias que hemos tenido en el programa del día de hoy de Punto de Encuentro, despedimos nuestro espacio. Sin embargo, manténganse muy pendientes, ya que Venezolana de Televisión va a estar con un set en vivo y en directo acá en la Feria Internacional del Libro de Venezuela para llevarles a ustedes todas las entrevistas, todos los detalles, todos los análisis de lo que es este lugar de ideas en el que se ha convertido el Teatro Teresa Carreño de Venezuela. Así es. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a un corte. Por supuesto, ustedes sigan en Sintonía Venezolana de Televisión, amigos. Nosotros nos mantenemos aquí en el Teatro Teresa Carreño desde la décima tercera Feria Internacional del Libro de Venezuela.